Música Muy buenas tardes, muy buenas tardes querida comunidad de Castilla y León de nuevo con ustedes en directo Vamos a ver en el Ecuador de la semana 10 miércoles ¿Por qué digo esto? Bueno, porque hoy este programa, esta casa está de enhorabuena Tenemos un gran privilegio que en unos segundos paso a comentarles Antes, sumario Música El legendario grupo jamaicano que lideró Bob Marley nos acompaña Esta tarde disfrutaremos del mejor Riggi Los únicos, los originales Wailers en Vamos a Ver Música Hoy, día de la vuelta al cole en Castilla y León, nos preguntamos cómo ha afectado la llegada de la reforma educativa a las aulas ¿Repercute también en el bolsillo de las familias? Música ¿Tienen una entrevista de trabajo? ¿Cuál es la indumentaria adecuada para presentarse? Les damos unos útiles consejos Música Y bailaremos a ritmo de tango Ese baile que revolucionó una época y hoy día sigue encandilando Música Pues efectivamente ya lo han escuchado Hoy estarán aquí en el plató de Vamos a Ver El legendario grupo jamaicano liderado por Bob Marley Los auténticos, los originales Están con nosotros en Vamos a Ver The Original Wailers Fito Robles, cuando quieras, un fuerte aplauso Muy buenas tardes Pues sí, Cristina, es verdad Hoy tenemos el auténtico lujazo de tener aquí a The Original Wailers Es, como decía, un lujo y un placer tener aquí a una de las bandas más emblemáticas que surge en los Estados Unidos Por eso, es un placer para nosotros tenerlos aquí Quiero hablar primero de todos con Al Anderson Dice que es una preciosa ciudad ¿Cómo te sientes en España? Aquí es hermoso, es como en Canadá, es muy claro Es verde y muy hermosas señoritas y señoras Mucho Al dice que esto es un poco parecido, le recuerda un poco a Canadá Todo muy claro, muy verde y sobre todo que hay chicas muy guapas En nuestra ciudad, esta tarde queremos recordar que están Esta pedazo de banda The Original Wailers Comienzan en la Plaza Mayor Las fiestas de Nuestra Señora, la Virgen de Lorenzo Y tenemos aquí también a Seth Samuel Seth, muy buenas tardes Con él, puedo hablar en español porque eres boricua Sí, nací en Puerto Rico En Río Piedras, Puerto Rico, sí señor Muy buena, Seth Que además también presentas un proyecto personal, ¿verdad? Personal, se llama Say My Name Y la grabamos, los integrantes del grupo Lo que hacemos es que cada uno tiene un proyecto por sí solo Cooperamos, la grabamos y la presentamos Y ahora me tocó a mí Y esto es lo que tengo para ofrecer Y además me parece que Seth también les ha engañado un poco a los del grupo Y ha dicho, ¿por qué no grabamos algo en español? Y dentro de muy poquito podremos presentar algo en español también A fines del año va a salir el CD Pues muchísimas gracias Muchas gracias por estar aquí Es un placer para nosotros Esto se titula Never Easy Nunca fue fácil Aquí les tienen para todos ustedes The Original Writers La, 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 la La, 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 la Ooh, babe Oh, 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 oh La, la, la Ooh, oh, oh It's never easy Time's just getting harder It's never easy But I gotta find a way to get over It's never easy Time's just getting harder Girl It's never easy But I gotta find a way to get over All right Un niño nace en la gran ciudad Y en la calle aprende a pelear Haciendo lo que debe para sobrevivir Realidades de la gran ciudad Temerosos unos pierden la fe Pero otros tienen dicha de saberla mover Siempre para adelante Y nunca para atrás Como cantado de Gran Ismael It's never easy Time's just getting harder It's never easy But I gotta find a way to get over Que la vida Never easy Time's just getting harder It's never easy But I gotta find a way to get over I ain't 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 Y en la calle aprende a pelear Haciendo lo que debe para sobrevivir Realidades de la gran ciudad Temerosos, unos pierden la fe Y otros tienen lucha de saberla mover Siempre para adelante, nunca para atrás Cántame Gran Ismael It's never easy Chances are just getting harder It's never easy But I gotta find a way to get over It's never easy Chances are just getting harder It's never easy But I gotta find a way to get over Singing over and over Over, I gotta get over I gotta get over Over, over Over, I gotta get over I gotta get over And over, over I gotta get over Over, over, over I gotta get over Over, over, over I gotta get over Over, over, over Over, over I gotta get over El equipo de Vamos a Ver se pone en marcha Viajaremos a lo largo y ancho de Castilla y León Para celebrar contigo la festividad de tu ciudad Puedes acompañarnos en directo en la realización del magazine Vamos a Ver Recuerda, la gira de Vamos a Ver llega a tu ciudad Este jueves 11 de septiembre estaremos en la Plaza Zorrilla de Valladolid Celebrando las fiestas en honor de la Virgen de San Lorenzo El equipo de Vamos a Ver en la Plaza Zorrilla de San Lorenzo El equipo de Vamos a Ver en la Plaza Zorrilla de San Lorenzo De verdad que ha sido un auténtico lujazo tener aquí a este grupo legendario Cuyo líder Bob Marley ya no está Pero que ellos continúan y lo hacen también como han escuchado y han comprobado Menudo subidón queridos colaboradores de El Ángel Quintana Muy buen inicio Muy buen inicio Esto de reanudar para algunos ya reanudar la temporada escolar educativa Digo para algunos continuar porque ya llevamos unos cuantos días Pero los más pequeños después de 78 días vacacionales ha llegado el momento de volver al cole Para algunos bueno reencontrarse con los amigos para otros algo absolutamente a olvidar Y empezamos hoy, vamos a escucharlo Después de 78 días de vacaciones hoy es el primer madrugón para Pablo, Julio y Álvaro En sus caras se nota que habían olvidado la sensación de levantarse a las 7 y media de la mañana Cuesta más levantarlos, tienen más ganas de todavía estar en la cama como han estado durante todos estos meses de verano Vuelven a clase Al colegio Al trabajo A estudiar Y a los horarios de siempre Yo pienso que lo que más les cuesta todos los días es vestirse Y estar pendiente de que cada uno coja lo suyo porque como le cuesta encontrar un jersey tira del del otro Porque el esfuerzo que supone la vuelta al cole en esta casa se multiplica por tres Tiene que ser a golpe militar parece, venga vamos, 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 arriba Álvaro tienes que vestirte que te dejamos aquí Venga hombre Con la mochila cargada, también de emociones, es la hora de marcharse Son las 9 de la mañana, momento de despedirse Y como no, de reencontrarse para saber lo que cada uno ha hecho durante este largo verano Bueno, a golpe militar, no sé si, tú ya lo tienes un poquito olvidado Sí, sí, pero pobrecitos, a mí me siguen dando mucha pena Sí Sí, la verdad lo que les espera además, lo que les espera Es pasar, es pasar de disponer de mucho tiempo ¿Tú tienes a peques? Hombre, no son muy peques ya, pero también les tocar a madrugar Claro Y es mi pequeña venganza, lo tengo que decir, porque me tienen aburrida Se levantan súper tarde y digo, ya veréis cuando toque a las 7 de la mañana el despertador Menuda psicología A veces tiene que ser inversa, Cristina De verdad Miguel Ángel Hombre, yo creo que no tiene por qué ser un mal momento Tienes profesor de mayores, pero bueno No tiene por qué ser un mal momento, ¿no? Yo recuerdo el primer día de clase como un día emocionante por lo que habéis destacado al final del reportaje ¿No? Es volverse a encontrar con compañeros Es un nuevo curso, es una nueva etapa A todos nos gusta cambiar de etapa Y aunque el fin de año oficial es en diciembre Pero el principio de año real, donde cambian realmente las circunstancias Es ahora, yo creo que es una época bonita Yo lo que tengo que decir es también que cuando era pequeño yo El regreso al colegio a mí me gustaba Yo, a mí, bueno, se me hacía muy largo el verano Yo ya me aburría de... Entonces me gustaba volver al colegio Sois muy aplicados No, no, me gustaba No, no, no Probablemente este octubre ya estaba cansado Pero si estés siempre me gustaba Por eso voy a llegar aquí Porque a mí me gustaba el olor de los libros No, 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 pero lo digo, quiero decir Pero esa sensación estoy convencido de que si ahora mismo abrísemos los teléfonos Y algún padre pudiese entrar, diría Es que va a entrar Ah, digo porque algún... Va a entrar Aleluya, diría Por si van a los colegios En representación de las Ampas Vamos a ir a escuchar y a ver este siguiente vídeo Porque la gran novedad de este curso Es la aplicación de la LOMCE La séptima reforma educativa de la democracia Ahí es nada A las puertas de los colegios Pocos son los padres que saben de qué va la LOMCE No tengo noticia de los cambios que hay Supongo que nos iremos haciendo un poco a la idea a lo largo de este curso Tampoco me he enterado mucho Lo único que sé es que a mí no me cambian los libros Los que sí lo saben son los profesores Algunos preocupados y otros más tranquilos A nivel de normas de conducta, de actitudes Supone poco cambio Es un poco un año de prueba A ver cómo funciona la LOMCE Estamos todos un poco expectantes, la verdad Solo los alumnos de primero, tercero y quinto de primaria Dirán adiós al mítico conocimiento del medio Desaparece esa asignatura y vuelven dos viejas conocidas Naturales y Ciencias Sociales Esas dos asignaturas conservarán el libro de conocimiento Y los materiales adicionales serán en forma de fichas y material online También desaparece la asignatura Educación para la Ciudadanía Y se podrá escoger entre religión o valores sociales y cívicos Esas materias serán evaluadas Y la nota ahora contará para el expediente Cambios también en los horarios Y estos serán para toda la etapa de primaria Los alumnos tendrán tres horas más de Ciencias a la semana Una hora y media más de Matemáticas Y las mismas de Lengua También tendrán más Educación Artística Pero menos Religión y Educación Física Bueno, estos son algunos de los cambios Que se aplicarán en esta séptima Decíamos, reforma de la Ley Educativa Y lo experimentarán, lo estrenarán Los de primero, tercero y quinto de primaria Está con nosotros, Carlos Hablabas de un padre Bueno, pues él es el vicepresidente del AMPA Del Centro Cultural Baisalutana Maristas José Luis Marín, bienvenido Gracias por estar aquí Directamente ¿En qué va a consistir a nivel práctico Y en cómo lo van a vivir los padres Además de los alumnos Esta séptima reforma? ¿Va a ser para bien? ¿Va a tocar el bolsillo? Es una pregunta un poco complicada Porque la verdad es que no tenemos ni idea Francamente es una reforma que se ha hecho a toda prisa Y ha entrado en vigor a toda velocidad Y pues todos los mecanismos que tenemos los padres para enterarnos Como es el Consejo Escaular Son las reuniones informativas en los colegios No han funcionado Pues porque en junio todavía no se sabía Qué es lo que iba a pasar en septiembre Entonces llegamos a septiembre Y nos estamos enterando de todo sobre la marcha Así que creo que no puedo ser de mucha ayuda En la pregunta que me estás haciendo A lo mejor en octubre Puedo ser de mucha más ayuda Yo creo que en todo esto No es la primera vez que se comete el mismo error Tú lo has dicho antes Esta es la séptima ya reforma educativa Y lo que no se ha hecho todavía en este país Es un pacto de Estado Para que mande quien mande Y a pesar de todos los Las vicisitudes Que ocurren en las elecciones Que si mandan unos, mandan otros Eso no puede ser Es decir, no se puede Un partido que gana las elecciones No pueden automáticamente derogar la ley anterior Y hacer su ley No se puede No tiene que ser la ley de un partido político Tiene que ser la ley de España Para todos los españoles Y con una visión Por lo menos a largo plazo No se puede hacer leyes educativas De esta manera Y sobre todo contar con los profesionales Claro, ¿es así? ¿Debería de hacerse de esta manera? Eso es difícil que nadie esté en desacuerdo con eso Yo creo que eso es una demanda Que cualquier persona que se pare a pensar un poquito ¿Tú que se decías? ¿Cualquier persona de bien? ¿Con sentido común? Cualquier persona que piense? Claro Yo creo que nadie puede estar en desacuerdo con eso Necesitamos una visión a largo plazo Como tienen la mayoría de los países Que están siendo exitosos con sus modelos educativos Nosotros no solo no tenemos un sistema a largo plazo Sino que encima nos dedicamos a ir cada dos años Cada tres o cada seis En el mejor de los casos A irnos pisando las reformas de la anterior Que son más ideológicas Que basadas en evidencias científicas Que es en lo que deberían basarse Y al final los que se perjudican Los que quedan perjudicados son los alumnos Y todos los indicadores que tenemos al respecto Pues bueno, pues parece que demuestran esto Pues nos podemos ir a los informes PISA A los informes de la OCDE A los informes que manejan las propias administraciones Está claro que no somos Nuestro rendimiento no es modélico Algo no se hace bien, ¿no? Y es No, creo que Con la siguiente que estáis diciendo Y por la parte que me toca Por ser psicóloga Yo lo que me planteo es el tema de la motivación Podemos reformar Más matemáticas, menos matemáticas Que si la religión, que si más exámenes Pero lo que ocurre es que los estudiantes están desmotivados Y los padres desmotivados Y en general el sistema educativo desmotivado Porque realmente no tenemos un rendimiento óptimo Entonces yo no sé si una séptima reforma Motivaría a los estudiantes a estudiar Y a los padres a colaborar Creo que además en esta reforma Los padres quedan un poquito todavía más fuera ¿No? Como órgano consultivo o algo así O sea que todavía Se nos ha querido implicar siempre a los padres En la educación conjuntamente Con las escuelas, con los profesorados Y por lo que yo he leído Que si estoy metiendo la pata, me corregís Aún se va a contar un poquito menos todavía Sí, bueno, pero es que se ha contado menos También con los profesores Y con los expertos que realizan investigaciones En este sentido Entonces yo creo que no se ha contado con nadie Pero como en casos anteriores O sea, esto tampoco es diferente No vamos a cargar contra esta ley En el sentido de que no Eso no ha cambiado La clave está en que no hay una visión Y una voluntad Para ustedes ¿Qué es lo peor de esta reforma? ¿Lo peor de esta reforma? Pues bueno Hasta Como le decía El no saber El no saber Porque esta reforma se ha aprobado Después Las comunidades autónomas Han tenido que hacer una Digamos una adaptación A toda prisa Porque cada una Con sus pequeñas Pues han ido Yo creo que jugando un poquito Con los límites Que establecía la ley Pues para aplicar Otra vez probablemente Su ideología Con mayor o menor sentido Y la consecuencia Es que los profesores O sea, los padres No tenemos información Pero es que los colegios No la tenían O sea, no es que no se nos haya informado Es que nadie sabía Nadie sabe a estos Pero hoy ha empezado Hoy ha empezado Y nos estamos El colegio Y salvo las grandes cosas El resto Pues los colegios Han tenido que organizar A toda prisa Para ver cómo Destinaban los profesores Cómo preparaban los materiales Qué libros se utilizaban Es que todo esto En junio Se ha tenido que ir haciendo Y entonces pues sobre la marcha Algunos libros Se han conocido Ahora a lo largo del verano ¿Cuál era el libro Que se iba a utilizar? ¿Usted tiene hijos En primaria Pero en primero En tercer Y en quinto curso de primaria? Pues me he librado por los pelos Tengo una hija en segundo Tengo una hija en segundo de primaria Y otra en tercero de infantil Entonces me he librado por O sea, que tiene tiempo Para aclimatarse Sí A ver, Miguel Ángel Bueno, voy a estar un poco En desacuerdo con Con todos Con todos Con casi todo lo que se ha dicho Porque no le veo Lo que echamos en falta ayer No le veo mucha lógica A lo que se está diciendo A ver Por una parte se dice Sería lo ideal Que todo el mundo Estuviéramos de acuerdo En España En una ley Que nos diéramos todos la mano Y cantando Fuéramos hacia el futuro Estando todos de acuerdo Sobre todo Eso sería deseable en educación Y posiblemente en muchas cosas Lo que pasa en democracia Es que no pasa En democracia hay ideas distintas No pasa en España Y por desgracia en España La educación Por sí En España Y en otros muchos sitios No solo en España Hay discrepancias En Estados Unidos Sin ir más lejos Hay discrepancias fuertes Sobre la educación Entonces Es inevitable Que yo creo que Podemos desearlos Y yo también lo deseo De verdad Que esa imagen que acabo de esbozar Me resultaría deseable Y creo que sería beneficiosa Para la educación Pero no existe Entonces seguir añorando Algo que no existe En un sitio Donde hay democracia Tendremos lamentablemente Que aceptar esto Primer punto Segundo punto Con el que estoy de desacuerdo La idea está de que Más que de desacuerdo Veo una contradicción Por una parte Reconocemos que la situación En la que estábamos No era buena Por los informes PISA Etcétera Por otra parte Decimos No cambiemos Hombre Las dos cosas no están No se compadecen muy bien Si la situación era mala Habrá que cambiar Habrá que intentar mejorar Por lo tanto En el caso concreto de España Puesto que efectivamente Tenemos un nivel en educación Que es mediocre Lo que pasa es que sobre todo No es que sea muy malo Es mediocre Y por ejemplo En Castilla y León Hay que decir que estamos En Castilla y León Estamos por encima De la media No por encima No solo de España Sino de Europa De Europa Nos libramos en Castilla y León Nos libramos en Castilla y León En el informe PISA Es así En general en el informe PISA Estamos por encima Luego lo sacamos En el intervalo Lo busco en internet Pero la cuestión es Da igual Si es una cuestión estadística Que a mí lo que me interesa Es el conjunto de España Y hay otras muchas comunidades Claro Habrá una ciudad concreta O un colegio concreto Que se salga por arriba Pero eso no es lo que nos debe importar Lo que nos debe importar Es el conjunto Bueno En todo caso Lo que quería decir es Si estamos de acuerdo He empezado yo diciendo Que es cierto Que estamos en una situación mediocre Y tirando Mediocre sobre todo Comparada con el nivel económico Que tiene España A pesar de la crisis Hombre Tendríamos que estar a esa altura Y echamos de menos Y sobre todo además Tenemos un problema muy grave Precisamente para el futuro Que es que Si queremos cambiar El modelo productivo de España Que en eso estamos todos Más o menos de acuerdo Uno de los defectos De ese sistema educativo Es que produce potencia O sea Ponemos No reducimos el fracaso escolar Que es muy alto Por encima del 30% O sea Tenemos a mucha gente Que no llega a los mínimos Luego tenemos a un montón de gente En lo medio Y gente con grandes calificaciones Que podrían ser los que innovaran Los que La economía del futuro Las tecnologías y tal Ahí tenemos especialmente Un fallo clamoroso Por lo tanto Yo estoy de acuerdo Que claro Si hay que cambiar Hay que cambiar O sea Que no estás en contra De una reforma Pero si una reforma No estoy en contra de una reforma Sobre todo teniendo en cuenta Además que no existe ese consenso Ojalá exista algún día Y exista sobre una reforma Que sea Esto para mí sería lo ideal Pero lo mejor Los mediocres Podrían ser excelentes Tercer último punto Tercer último punto No entiendo de verdad Esta parte sí que no la entiendo En absoluto Es decir No entiendo que una ley Que hace ya Yo tengo un amigo por ejemplo Que es profesor Y que fue al Congreso de los Diputados A hablar de ella Hace ya año y medio Se ha estado debatiendo Durante meses y meses La ley está ahí publicada De verdad que no os entiendo Que decís que no sabéis Que dice la ley Yo sí lo sé Yo la he leído Yo no sé Porque no la habéis leído O sea Eso es un problema Eso es un problema Pero a ver La ley está clara Sus pros Sus contras Sí, sí Su aplicación Y los reglamentos De acuerdo Pero eso se han salido después Pero no han salido tampoco ayer No, no Pero no han salido tampoco ayer A ver Tu queja grande ha sido Que el libro de texto Se ha decidido en este verano Nadie se lee Lo siento Yo fui alumno también Nadie se lee los libros de texto El verano anterior En mayo anterior O sea que Los profesores sí El profesor sabe El profesor sabe En función de los reglamentos En función de la ley De que va a ir la cosa Entonces No, lo que no A ver Carlos Y bueno Si me permites Que conteste por alusiones Y ahora mismo No, no, si No, vamos Es que yo creo Que has utilizado premisas erróneas O no me has explicado correctamente O bueno O has utilizado los argumentos De una forma un poco particular A ver Yo creo que nadie ha dicho Que esté en contra de una reforma Nadie Todo el mundo está de acuerdo En que una reforma es necesaria Yo creo que no hay ningún país De la OCDE Que haya hecho siete reformas educativas En este periodo Yo creo que ninguno Y en los países exitosos En todos existe un consenso de décadas Acerca de cuál es el modelo En todos En todos En todos los que son excelentes En todos en los que deberíamos fijarnos Existe un consenso político de décadas Más allá de la ideología En Finlandia En Finlandia Desde los años 60 El consenso es total En España triunfaría un modelo Como el finlandés Para empezar Para empezar No hay funcionarios En Finlandia No hay funcionarios en la educación ¿Tú crees que eso sería Vamos a mantener el debate Porque para eso Vamos a tener tiempo Carlos brevemente Porque tengo una llamada Vale Brevemente Y luego vuelvo aquí De verdad Simplemente cuando dicen Que no es posible La reforma Porque yo no debería una reforma Si una verdad La reforma Esta reforma yo creo que es muy personalista Que es un señor Que sabe que De alguna forma quiere pasar la historia Por la reforma educativa Pero lo que digo es que Se han llegado consensos en este país Por ejemplo Para pagar la deuda pública Y no ha pasado absolutamente nada Y no pasa absolutamente Y se han puesto de acuerdo Y resulta que con nuestros escolares Que son el futuro No se ponen de acuerdo No se ponen de acuerdo Y luego se plantean ¿Por qué los políticos Tienen mala prensa? Pues a lo mejor Porque se ponen de acuerdo Para pagar la deuda Por ejemplo Se han puesto de acuerdo Para las pensiones en este país Hubo un pacto El pacto del Toledo Donde se pusieron de acuerdo Pero resulta que En la reforma educativa Que es lo más importante Y ha durado 20 años O 30 años ¿Vale? Resulta que lo más importante Que es una reforma educativa O sea Y luego decimos No, no Es que va mal Pero si tampoco dejamos Que dé fruto Una reforma educativa Si en cuanto empieza A dar fruto Nos la cargamos Y hacemos otra Tampoco sabemos Lo que puede dar Una reforma educativa De sí Volvemos Volvemos a ello Carlos Eduardo Gordaliza Buenas tardes Hola ¿Qué tal? Muy buenas Hoy De repente Tu voz ha sonado Esplendorosa En nuestro plató Buenas tardes Gracias por hacernos Un alto en el camino Hoy por la noche Tu programa Espacio Abierto Va a tratar De forma Como siempre Lo hacéis Profusa Y de forma Pormenorizada La aplicación De la LOMCE Eduardo Sí Hemos tenido Oportunidad De hablar Largo y entendido Durante el pasado curso De muchas de las cosas Que Tuitos contra Tulios Estábais ahora mismo Hablando De esa falta De consenso Sí Y parece que Se puede repetir Que no sea La séptima reforma Sino que aparezca La última Sino que aparezca Alguna más Es verdad Que hoy Cuando hemos querido Volver a tomar El curso De la LOMCE Hemos buscado A la gente A los profesores A los alumnos A los padres La mayoría No tenían idea Ni qué era la LOMCE Ni en qué consistía Ni a quién se lo iban a aplicar Va a ser paulatina Como habéis hablado De momento solamente Primero, segundo Y tercero de primaria Lo van a sacar Este año Y ya veremos Para el año que viene En secundaria Hay muchas dudas Encima de la mesa Lo que queremos hablar Con Fernando Sánchez Pascuala Que es el director general De políticas educativas Y dos representantes De los sindicatos Que ponen en duda Que esta aplicación Sirva para algo Y si verdaderamente Se va a lograr Que se reduzca El fracaso escolar Que existe ahora mismo Entonces iremos repasando Paso a paso Pero sobre todo Y por poner más preguntas Encima de la mesa Y en el plató Es saber Cómo es posible Si queremos tener Un mismo sistema educativo En toda España Porque hay algunas comunidades Autónomas Que no se la han tomado En serio Y que no la van a aplicar Y en otras sí Va a haber dos velocidades Va a haber tres velocidades Qué va a pasar Con Cataluña Con Andalucía Con el País Vasco Con Canarias Con Asturias Que creo que son las cinco Que no la van a poner En marcha Eso va a crear Bastantes problemas Pues sí Buenas preguntas Que ahora Aunque sea de forma Nosotros mucho más breve Comentaremos En estos minutos Gracias Eduardo Comenzando temporada Estamos también abriendo Nuestro curso escolar Espacio abierto Va a tener Objetivos diferentes Va a haber Algún cambio Que quieras comentar Perdón Sí Los objetivos De esta temporada De espacio abierto Que continúa ¿Algún cambio Respecto a la temporada anterior? Bueno Nos mantenemos En el miércoles Pero vamos un poquito antes A las nueve y media Y en un horario La duración va a ser Un poco más corta Vamos a unos 25 minutos Porque lo que vamos a buscar En vez de una tertulia De cuatro personas Que a veces será complicado Tener Cuatro visiones diferentes Sobre un mismo tema Vamos a buscar El cara a cara Es verdad que por ejemplo Va a haber dos sindicatos Con alguien De la consejería De educación Pero por poner Algún ejemplo De las próximas semanas Que estamos trabajando Y preparando La próxima semana Se hablará Del Toro de la Vega Ahí está claro Que solamente hay dos posturas Y creemos Que va a ser interesante Porque la polémica Continúa Y la siguiente semana Vamos a tratar El tema del fracking Hay gente que está convencida Que puede ser Una oportunidad Para no tener Una dependencia Del petróleo Y lo quieren sacar adelante Sobre todo Son multinacionales Y grandes empresas Pero por otro lado Los que viven en el territorio Pues no están tan convencidos De que no haya Daños colaterales Por llamarlo de alguna manera Pues gracias compañero Eduardo Gordaliza Director de Los servicios informativos De esta casa De Castillo En televisión Esta noche Te veremos a las 9 y media En esa anticipación De horario Pero continuamos Los miércoles En espacio abierto Gracias Eduardo Un placer Pues ahora os veremos A vosotros Gracias Gracias Pues ahí está Es un tema Es un tema Al 11 Carlos Te dije que volví a ti Y después Simplemente Que además es una reforma Que no aglutina a intereses Quiero decir Yo creo que no se puede hacer Una reforma En contra de los padres En contra de los profesores Pero es que incluso Su propio De alguna forma Digamos Electorado Que puede ser Los colegios concertados Tampoco están de acuerdo Con la reforma Quiero decir La única Y cuando se dice Que no hubo un intento Por parte de Gabilondo Que yo me acuerdo Que de alguna forma Aúnó bastantes intereses Que al final Se rompió también Por cuestiones políticas Entonces al final Lo que no se puede hacer Es experimentar Con nuestros escolares Y con nuestros hijos Llevar la política A las aulas Las aulas Es otra cosa Que tiene que estar Por encima de la política A las aulas Se va a aprender Y hay que hacer Un sistema educativo Que les forme Y ya está Y a lo mejor Los fracasos Es porque hemos metido Como hemos metido La política en todo Lo hemos metido También en las aulas Hagamos una reforma No creo que sea tan difícil Cuestión de Estado Esa es mi tesis Es decir La educación es tan importante Para la vida De un país Para el futuro Que es absolutamente necesario Hacer una cuestión De Estado De la educación Y eso supone No solamente Y cuando se habla De excelencia Hay que invertir También hay que meter Mucho dinero No se mete Déjame terminar No solamente Carlos No solamente decir Hay que hacer Un pacto de Estado No solamente Entre partidos políticos Sino también Entre territorios Es una barbaridad Lo que va a ocurrir Escuchando a los padres Escuchando a los profesores Déjame terminar Que yo te dejo hablar Sí, disculpame Entonces es que Es terrible Que Andalucía Ya ha dicho Que no la va a aplicar Los nacionalistas Por supuesto No la van a aplicar Es decir Esto no puede ser Pero una ley Esto no puede ser A nivel nacional Es susceptible Es obligado cumplimiento Claro Es obligado cumplimiento ¿Puedan negarse? Están transferidas Las competencias Sí, pero Pero hay siempre Leyes superiores De rango Es obligado cumplimiento Lo que pasa es que ya sabemos Cómo reaccionan algunos nacionalistas Entonces sabemos Lo que va a pasar Más que una cuestión educativa Es una cuestión política Si solamente hablamos de política Claro Es que es lo que iba a decir Yo sí Nosotros incluso Cuando llevamos el tema Al debate Estamos hablando de nacionalismos Cuando Canarias ha dicho Que tampoco la va a cumplir Y Andalucía Y Andalucía ha dicho Que tampoco la va a cumplir Castilla y León Es la única Castilla y León Extremadura Y Cantabria A ver José Luis Para ir terminando Claro Sí, que si nos puedes aportar Algo más Poco nos has podido aportar Desconocimiento prácticamente absoluto De lo que va a entrañar Esta séptima reforma Estáis a la expectativa Apuntabas que dentro de un mes Quizás Podáis comentar más cosas Y bueno Yo lo único que haría Es agradecer a los docentes Que realmente son los que Bueno pues Pues tienen que haber pasado Probablemente un mal verano Pensando que van a enseñar O cómo van a enseñar Determinadas cosas Durante este verano O sea Durante el resto del curso Y supongo que muchos Ni siquiera sabiendo Qué curso iban a dar Los colegios también Se han tenido que reorganizar A ver en qué curso ponían Según qué profesores Y demás Esto lo han Esto han ido tomando Las decisiones Al final del verano Es decir Que piensas que todo ha sido Un poco improvisado Bueno es que realmente El problema La razón por la que No se ha aplicado la ley En algunas comunidades Por lo que yo entiendo Se han aprovechado Se han aprovechado Un poquito De que no tenían plazo Y demás Un poquito pues Para retrasarlo Al margen de las cuestiones Ideológicas que haya Yo creo que han aprovechado Esa circunstancia Que ha afectado a todo Bueno Supongo que la ley También tiene cosas O sea la ley También tiene cosas positivas También las tiene Tiene cosas algunas muy malas Lo dices en el último segundo Pero que las explique Pero que las explique Las tiene lo que parece Que el procedimiento Ha sido tan lamentable Pues que va a quedar Oscurecido las cosas buenas Que esperemos que sean Más que las malas Bueno deseo de consenso José Luis Marín Presidente de Lampa De Centro Cultural De Maristas Muchas gracias Vamos a hacer un alto Y después vamos a hablar De distintas cuestiones Pero me gustaría Que pongan La atención Y vosotros también Sobre el lechazo Burgalés En Las Vegas ¿A qué le suena esto? Bueno Sobre las 5 menos cuarto Hora en la que nos encontramos En directo Claro está No puedo decir esto Del país vecino ¿Verdad? Porque hay unos cuantos miles De kilómetros Pero en Las Vegas Deben de ser así Como las 10 menos cuarto De la mañana Más o menos Intentaremos hablar Con Alberto Azofra Y que nos explique Cómo ha llevado Hasta el restaurante americano Del chef español José Andrés El lechazo Burgalés Esto a la vuelta de publicidad Gracias por ver el video Un día voy a hacer un making of De lo que sucede aquí Durante la publicidad Ellos siguen con la 11 Y la 11 En fin Que querían haber hablado más Pero el tiempo es el que tenemos Ahora es tiempo y momento De lechazo De Burgos De... Qué rico Qué rico El mejor Hombre claro Burgalesa de proana Un paisano Alberto Azofra Muy buenas tardes Alberto Hola Buenas tardes Cristina Qué bien Qué bien Se te escucha Bueno La idea ¿De dónde partió? La de trasladarte Para enseñar Y mostrar Ese intríngulis Los secretos De un buen lechazo Hasta Las Vegas Un casino Allí tiene el restaurante José Andrés ¿Cómo contactaste con él? En fin Cuéntanos Bueno pues mira Hace un año aproximadamente En Madrid Fusión Pues nos dieron Salimos Una de las guías Nos dieron De los 10 asadores Mejores de España Y entonces pues estos Hicieron un viaje De España Y vinieron al asador Que tenemos en el hospital Del Rey En Burgos Casa Zofra Y vinieron 4 cocineros Americanos Y Ramón Que es un cocinero español Que está con José Andrés Y entonces bueno Pues estuvimos Estuvieron probando platos Entre ellos El lechazo Con las chuletillas Los riñones Bueno estuvieron Y luego la sobremesa Pues Se murieron de gusto Un resumen Y bueno Por resumo Y total Que les digo Bueno pues le dices A José Andrés Que si Para la inauguración Del casino Pues que yo me voy Para allá Entonces pues ellos Me llamaron Y me dicen Oye Alberto Dice ¿Podrías venir a asesorarnos Y a ver un poco El tema de los hornos Y demás? Y así fue como surgió La colaboración Sí la colaboración Bueno de todas maneras Era un país Enero no español Con lo cual te entenderías Sí Rápidamente Y esto Está enfocado ¿Cómo lo quieren Hacia dónde lo quieren dirigir Un público especial? O por el contrario Va a ser un producto Que llegue de lleno A los americanos? No yo pienso que Bueno Tratándose que es en Las Vegas Es para los americanos Y para un público internacional Porque allí hay De todas las Vamos De todas las nacionalidades Yo pienso que es para todo el mundo Lo que pasa que es un poco Vamos Un poco complicado Yo veo que Porque ellos hacen lechazo Carnes rojas Cochinillo Y vamos Mi impresión Y lo que he visto allí yo Que ellos El cochinillo lo ven un poco Pues un poco Como que serían mascotas A la hora de comerlo Los americanos Como un crimen Como un crimen Si como un crimen Y el lechazo Pues no lo sé Como Pero bueno Diferente Diferente Pero bueno Los que lo han probado Que impresión Pues bueno La impresión Porque allí Lo que hemos probado En principio El tiempo Pues ha sido Vamos Fenomenal Todos los que lo han probado Muy bien Lo que pasa que ellos Ellos La inauguración Todavía no se había hecho Y bueno Pues en principio No No sé El gran público Todavía no No la ha probado No sabes la opinión Pero bueno Seguro que Ana De Burgalesa Burgalesa Alberto ¿Qué tal? Buenas tardes Soy Ana Parra Y una cliente tuya Cuando voy a Burgos Ya sé quién eres Cuando voy a Burgos Y lleva mucha gente de fuera Tienes un restaurante maravilloso Te doy la enhorabuena Y además Te doy una cosa Dicen que el mejor Lechazo del mundo Es el que escucha El que pasta Escuchando las campanas De la Catedral de Burgos Pues hombre Eso Eso sí que es cierto Si te están oyendo Alberto Los de Sacramenio Lo que pasa Hay que decir La verdad también Cada vez quedan menos De los que yo En las campanas Es una tierra La nuestra Castilla y León Que tiene tantos lugares Donde el lechazo Y el cochinillo Se hacen Y se asan De forma deliciosa Pero valga Ese galardón Del que nos hablabas Los 10 mejores Asadores Que ya los he llevado Y además La experiencia De enseñar A gente tan dispar Como dice hasta Las Vegas A enseñar lo nuestro Espero que les guste Como nos gusta Absolutamente A todos los de aquí Gracias Alberto Bueno pues muchas gracias Muchas gracias a vosotras Gracias Y a tu público Gracias Si encima lo acompañan Don Buen Rivera de Duero Ya es La cuadratura ¿Cómo es la cuadratura De círculo De círculo Es así El oráculo De género Aquí se dicen Luego se quieren muchísimo Pero aquí en el debate Y en la tertulia Con respeto Eso sí Pero hay sus más Y sus menos Vamos a hablar De la muerte Del señor Botín Que tenía 79 años Y hasta el último momento Ha llevado las riendas Del Banco Santander Era una de las principales Personalidades Como todos sabemos Financieras Del mundo Y bajo su dirección Convirtió al Santander En el mayor banco De la zona euro Y uno de los de más peso En el sistema bancario internacional Bisnieto, nieto, sobrino Hijo, hermano Y padre de banqueros La de Emilio Botín Ha sido una vida dedicada A la banca Él entró con 24 años En el Santander En 1958 Y seis años más tarde Fue nombrado Director General En 1986 Se convirtió en presidente Sucediendo a su padre Desde ese momento Hasta hoy La entidad No ha dejado de crecer Dentro y fuera De nuestras fronteras Siempre mediante alianzas Y adquisiciones de bancos Ya sean nacionales Como Banesto O el hispano O internacionales Como el Royal Bank of Scotland O el Abbey National Bank Ahora mismo El Santander Ocupa el tercer puesto mundial En beneficios Y el séptimo En capitalización bursátil La recuperación De la economía mundial Está en marcha Líder en España Y el segundo En Castilla y León Aquí cuenta Con 1300 trabajadores Repartidos En 267 oficinas Además de su red De sucursales Su vínculo Con la comunidad Va más allá Aquí Banco Santander Ha caminado siempre Cerca de la educación Universitaria Ha concedido Cientos de becas A estudiantes De todo el mundo Para que vinieran A formarse A la región Y también Se premió A los castellanos Y leoneses Más brillantes Con la Universidad De Salamanca La entidad Lleva colaborando 13 años Con más de mil Estudiantes becados En una de sus últimas Apariciones Vaticinó Un cambio En la economía española Con una posición Consolidada La estrategia De Emilio Botín Pasó por reforzar La imagen de marca Santander es patrocinador De numerosos eventos Deportivos en Latinoamérica Y de la Fórmula 1 Primero con el equipo De McLaren Y luego con Ferrari Con quien comparte color El rojo Seguro que muchos Le echan de menos En el siguiente Gran Premio Bueno nosotros Nos queremos quedar Con el apoyo Que en distintos momentos A lo largo de su vida Ha mostrado A la faceta cultural Y al patrimonio cultural Que tenemos en Castilla y León Ana Sí, desde luego Además ha sido un hombre Que ha muerto Con las botas puestas Seguramente Botín No, no Te lo digo Como admiración Es un hombre Que a pesar de sus años Nos daba mil vueltas A todos En cuanto a energía Capacidad de trabajo ¿Le conociste personalmente? Algunas veces He coincidido con él Y realmente Es un hombre Era un hombre Increíblemente activo Y ha muerto Trabajando Es decir En ese sentido Creo que A él hubiera Si hubiera podido elegir La manera Todo al final Nos tenemos que morir Yo también elegiría Esa manera De estar hasta el final Haciendo lo que más Le gustaba hacer Miguel Ángel Carlos Brevemente Aparte de lo cultural También hay un factor importante Que es el universitario Lo habéis citado Porque los bancos españoles En mi opinión No se habían implicado En lo necesario Hablamos antes de América Miguel Ángel Pero España en eso Debería de copiar En la manera americana Curiosamente en este sentido Es también Ha implicado también A Latinoamérica Eso también está muy bien hecho O sea Son dos cosas Primero Que un banco se implique En la educación universitaria Becas No solo becas Hay cantidad de cosas Que un banco puede hacer Para que la universidad Vaya mejor Y segundo Crear una red Con Latinoamérica Es decir Su perspectiva No era solamente A las 50 y tantas universidades Ni la internacionalización Sino todas las universidades De habla española Con lo cual Curiosamente ahora Hoy en día El vínculo fundamental Que tenemos Todas las universidades Que hablamos en español Es gracias A él No existe otra Con eso nos queremos quedar No es que la gente desaparece Muere y todo Son bondades Y es maravilloso Pero si esa parte cultural Sobre todo referente A nuestra comunidad Y a nivel universitario Pues sí Por supuesto Mencionarlo Carlos No sé si queréis comentar algo más Recogió un banco Que bueno Que no era No tenía la importancia Que tiene Cuando lo ha dejado Y que un hombre Que de alguna forma Se hace a sí mismo Y luego además Tiene inquietudes culturales A mí me parece que bueno Pues que bien El legado que deja Que la gente que lo recoja Pues sepa continuarlo Parece que va a ser su hija Ya Bueno Es que lo lleve Por buen camino Cambiamos de tema Y nos vamos hasta Segovia Si antes hablábamos Del buen lechazo De Segovia Pues ahora vamos Hay otros lugares Peña Fiel En fin Que sería muy largo Pero hablábamos de Segovia Pues vamos a hacerlo También recordando Esa novena edición Del Jai Festival De Segovia Que tendrá lugar Entre el 25 y el 28 de septiembre Con el acto inaugural El 20 de septiembre Conversaciones Debates Conciertos Exposiciones de arte visuales En distintos escenarios Que son patrimonio De la humanidad Iglesias románicas Palacios Conventos Jardines Y la alhóndiga De Segovia Tenemos con nosotras Con nosotros A María Sila Kremaski Directora No sé si lo he Muy buenas tardes Bienvenida Si lo he pronunciado correctamente La directora del Jai Festival De Segovia Además viene directamente Desde allí Hoy ha sido La rueda de prensa Para todos los medios Y bueno Novena edición Yo creo que hay un trabajo Bien hecho Cuando en estos tiempos Que corren Se llega A la novena edición Y las que restan Pues yo creo Que se ha hecho Un trabajo comunitario Y con mucho apoyo Tenemos más de 100 Patrocinantes Y colaboradores Como verás En las imágenes Que estamos viendo La alcaldesa La Junta de Castilla y León La Diputación Los ciudadanos Con imágenes Que no están viendo En ese momento Los telespectadores Pero que las verán Ahí está A continuación Sí Y Es una Es un festival De ideas Que hay una serie De debates Básicamente De literatura De este año El tema principal Es Europa Y entonces Hay varios debates En torno a Europa Y el inicio ¿No? De la primera guerra mundial Sí El día 20 Hacemos todos los años Una inauguración Muy especial Que es que Renfe Nos presta Un tren A B Venimos con 300 VIP Y gente muy importante Llegamos a Segovia Hacemos una conversación Inauguramos una serie De exposiciones Y este año Tiene como novedad Que a las 20.45 Del día 20 Sonarán todas las iglesias De Segovia Para la inauguración Para dar la inauguración De festival Claro Porque no solo es literatura Aunque se comience Esta edición una vez más Con literatura Con la ganadora Del premio Planeta Efectivamente Claro En Propios y ajenos En ese espacio Propios y ajenos Sí Es una cosa Que inventamos Nosotros siempre Hemos pensado Que está muy bien Hacer festival Que es una locura Que es una gran fiesta Y que por favor Vengan todos Pero hay que ir dejando Algo sembrado Y entonces creemos Que lo que podemos contribuir Es fomentando la lectura Para ello Contamos con muchísima ayuda Del secretario de cultura Que nos apoya De muchas maneras Y entonces empezamos Todos los años A leer un libro en español Ese es el que tú acabas de nombrar Y libros en inglés Durante varios meses Y entonces cuando empieza El festival Los clubes de lectura Han leído Ya se han caldeado Ya se han caldeado Y han aumentado muchísimo Hay más de 80 clubes Claro Pero que no solo es literatura Aunque se comience por ahí Que hay otros muchos campos Del arte Y la música De la arquitectura Mira El arte en Segovia Es importantísimo Primero por la escenografía Porque claro Tienes una escenografía natural Románica Que es espectacular Que nos encuentras En otras partes del mundo Y entonces cuando empezamos A ver eso Hay que darle Un protagonismo A esa escenografía Y además como Viene la BBC Que firma todo Avenida Sky News En fin Entonces empezamos A usar los espacios Con exposiciones Exposiciones de arte visual Este año tenemos Ivory Press Tenemos el Banco Sabadell Tenemos este La Embajada de Bélgica Con el aniversario Del saxofón Una exposición Y tenemos La Galería Málvoro Y fíjate que La Galería Málvoro Da un concierto Que nos lo estaba patrocinando La Fundación Albénis Que estaba escuchando Que ustedes hablan De Botín Pues era uno De los que esperábamos En la inauguración De la exposición Y apoyo una vez más A la cultura Y a la cultura Y a la riqueza patrimonial Que tenemos en Castilla y León Pero entre otros También Ferranadría Sí, sí, maravillosa Ferranadría Que le quito Las consonantes En el nombre Ferranadría Y otros Grandes espadas De distintas Disciplinas Mira, hemos tomado La palabra innovación Y entonces A través de innovación Porque claro Tú lo has dicho muy bien Es un festival de ideas Entonces tiene como Distintos corazones El de Europa Y el de innovación Y dentro de innovación Está lo de Ferranadría Todo el proceso creativo Para la gastronomía Está casi vendido Ferranadría Así que por favor Les ruego que vayan rápido A comprar su entrada Que es muy barata Tres euros Y luego tenemos Unas arquitectas Norteamericanas Que son absolutamente geniales Una es Marta Thorne Que es la directora De los premios Pritzke Que son los Nobel de arquitectura Como todos ustedes saben Castilla y León Siempre ha tenido Una fuerte Artes visuales Y la otra Es una norteamericana Que se llama Marta Schwarz Que es paisajista Y que trabaja Con los grandes Por ejemplo Trabaja con el alcalde De Londres En todo lo que son Espacios verdes Así que bueno Yo creo que vamos A tener una cosa Movida Personajes internacionalmente Respaldados Y Mira Ferran Adrià Es Dios Dios En el extranjero Tenemos Dos mil Ingleses Comprando el ticket Para Adrià Bueno Dos mil Y luego tenemos A Norma Foster Con su mujer Elena Ochoa Foster Que ellos tienen La editorial Más exquisita Que hay en el mundo De libros de arte Tanto en Inglaterra Como aquí Ellos van a hacer En una 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 Bueno Como no nos vamos A hacer Acontecimiento En Segovia Es que estamos todos Cuando no hablan Es porque El invitado Tiene mucho que contar Mucho que contar Y para nosotros Es un privilegio Que la directora Venga aquí Que tienen los eventos Iglesia Que ella nombró Cristina nombró Pero que está repartido A lo largo de todo Segovia O sea que es una Toma de Segovia Sí, sí, sí Y este año Como estamos cada vez Más creciendo En nuestra imaginación Sobre todo Hemos bajado Hemos siempre Hemos trabajado Dentro de la muralla Pero este año Nos hemos bajado Fuera de la muralla Y estamos haciendo Varias cosas Alrededor del río Del río Eresma Y entonces Estamos tomando Dos jardines Uno La huerta De Félix Ortiz Que hay que nombrar El nombre de la calle Y nunca me acuerdo Que ahí vamos a hacer Lo de la Málvoro Con la Fundación Albéni Y otro El jardín de Leandro Silva Que es un paisajista Extraordinario Y ahí vamos a hacer Lectura con la Fundación Red Dos novedades La actividad para niños Y que se hable De la cultura gitana Sí, yo creo que es Una novedad Extraordinaria Y se hable De la cultura gitana Y también La actividad para niños No te había escuchado Contamos con el apoyo De Acción Cultural Española Sabes que está haciendo Una labor de difusión De España en el mundo Y entonces Uno de los colectivos Que está protegiendo Y me parece muy bien Es el de la cultura gitana Y también es el de la cultura gitana Que en España Ha tenido unas luminarias Tan grandes Tan grandes que todos sabemos Y entonces bueno Hace tres cosas Cuentos en la calle Para los gitanos en la calle Yo no los he escuchado jamás Así que estoy ahí Lista para ir Impaciente En la plaza pública En la plaza pública Sí que puede venir Todo Valladolid Sin problema Y Valencia Y León Y Burgo Somos nueve provincias Las que componen esta tierra Y en estos minutos Bueno queremos hoy Cerrar la textulia Con un plato fuerte Que es este High Festival En su novena edición Y que insisto Para nosotros Es muy importante Que haya venido La directora De este festival Aquí para contárselo A toda la comunidad De verdad Hay que ir a seguridad Hay que ir a seguridad No sé si queréis comentar algo Miguel Ángel Bueno Alguna pregunta breve ¿Cuáles serían un poco Los retos hacia el futuro Ahora ya que cumplís El próximo año Diez años ¿Cuáles son los retos que tenéis? El resto siempre es el dinero Me encanta la sinceridad Claro Sí, claro Porque para crecer Necesitas dos cosas Seguridad Bueno, como todo En la vida Como todo Y pareciera Que vamos Que vamos A tener un apoyo Mucho más fuerte Y más anticipado Porque Cuando tú tienes que invitar A una gran figura Necesitas saber Si vas a poder pagarle Esa es la verdad No es que sí Entonces Si tú sabes muy pronto Que vas a tener el dinero Pues empiezas a agarrar el teléfono Y a invitar Pero si estás que no lo has conseguido Porque nosotros somos una fundación Sin fines de lucro Y de verdad Y entonces claro Todos los años Empezamos con cero Sabes Es muy duro Es estupenda Deberías de venir De vez en cuando Ahora cuando termine el festival Cuando quieras Ahí me gustaría Comentar contigo De vez en cuando Y colaborar en la Sala de Artulia Estoy feliz de estar aquí Sabes que vamos a hacer este año Dos ciudades más Ávila Y Medina del Campo Porque Señores La cámara Reimitada Avisa a todos los avulenses Y a Medina del Campo Que va a ser su próximo Hablaba Miguel Ángel Y preguntaba por el siguiente objetivo Pues que se preparen Gracias Un placer Muchas gracias Bueno pues queridos míos Hasta aquí Hoy no habéis hablado demasiado Es que han sido temas tan densos Que no han habido Y ya son las 5 y 12 minutos Si es que estamos fuera Pero a continuación Les esperan temas tan interesantes Como este El equipo de Vamos a ver Se pone en marcha Viajaremos a lo largo y ancho De Castilla y León Para celebrar contigo La festividad de tu ciudad Puedes acompañarnos en directo En la realización del magazine Vamos a ver Recuerda La gira de Vamos a ver Llega a tu ciudad Este jueves 11 de septiembre Estaremos en la Plaza Zorrilla De Valladolid Celebrando las fiestas en honor De la Virgen de San Lorenzo La Virgen de San Lorenzo ¡Gracias! 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 El próximo día 27, sábado, en Madrid, tendrá lugar la beatificación de don Álvaro del Portillo, que además esta casa va a retransmitir para todos los que no puedan acudir, y con ese objetivo, antes de la beatificación, de pedir para los más necesitados. Cuéntanos. Bueno, pues se ha hecho un proyecto para ayudar a los más necesitados, como decías. Hay dos proyectos, uno es solidario en África, hay varios proyectos en África, que no es mi caso que yo llevo. Esto es, al ser don Álvaro una persona de España, un español, y haber problemas en España económicos, como hay mucha gente, hemos pensado que la manera de agradecer al cielo ese regalo de don Álvaro era colaborar con los más necesitados en alimentos. Aquí no hay que pedir dinero, alimentos. Hemos hecho una campaña de recogida de alimentos que entregaremos a Banco de Alimentos, a Cáritas, ellos no intervienen. Es en toda, aunque tú estés en cargo de la de Valladolid, es de toda Castilla y León. Bueno, es en toda España, 43 provincias. En Castilla y León, mis noticias son que hay también en Zamora y en Salamanca. En Zamora y en Salamanca. En Zamora y en Salamanca. Y se trata de acudir a ciertos sitios que tenemos para entregar alimentos, el que quiera. No es una operación kilo, el que quiera dar uno da uno y el que da cinco da cinco. Nuevamente en las parroquias, ¿no? En las parroquias donde hemos hecho sitios, nos han acudado a recoger. Y yo puedo citar en Valladolid para que la gente que no lo sepa, con la parroquia de San Lorenzo en el centro, la Sagrada Familia un poquito más lejos. Bueno, yo creo que sí que tenéis una página donde se pueda, digo porque como nos ven en toda Castilla y León. Este cartel estaba en muchos sitios de las parroquias de las provincias de Castilla y León, ¿no? Y entonces se había tratado de acudir ahí y hasta el día 14 acabamos, porque luego hay que recoger y entregar y marcharnos a Madrid, ¿no? Yo lo que invito a la gente, sabes que en España la gente es muy solidaria además. Esto está demostrado que el español cuando tiran de él para los demás es así, ¿no? Hay que estar ahí, ¿no? Y además don Álvaro era un hombre muy solidario, ya desde su juventud en la universidad era un hombre que iba a los barrios marginales de los años 30 de Madrid hasta donde alguna vez se llevaba una paliza, un coscorrón por lo menos con una llave inglesa, o hasta los papeles, ¿no? Y entonces él, yo creo que desde el cielo nos va a apoyar para que esto... Yo había pensado, habíamos pensado nosotros que el equipo que llevamos esto, que con dos toneladas nos llegaría, ¿no? Serían alguna cifra. Yo tengo la impresión, por lo que voy sabiendo, que a lo mejor las doblamos. O sea, que anímense, que a lo mejor queremos doblarlas. Cuatro mil kilos de alimentos. Y además yo quisiera hacer constar una cosa que me han dicho los que reciben los alimentos, Banco Alimentos, Caritas, que, claro, llevamos siempre, no perecedero, lentejas, garbanzos, y lo que falta en las casas hoy día es azúcar, leche, aceite, cacao en polvo, porque los niños desayunan. Pues se agradece también, ¿no? Sí, sí. Si el agente puede orientarlo por esos... Orientar esa ayuda, esos carros de acción social. Batidos, conservas de pescado, todas esas cosas son muy necesarias. En las casas hoy día, ¿no? Porque garbanzos solos no se pueden cocinar sin aceite y esas cosas, ¿no? Claro, 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 que muchas veces no caemos en esa necesidad. O sea, como voy a repetir, aceite, azúcar es una leche también, ¿no? Aceite, azúcar, leche. Conservas de pescado, batidos, todo ese cacao en polvo para los desayunos, que hay mucho niño por ahí que necesita comer. Bueno, pues en recuerdo y con motivo de esa verificación el próximo 27 de septiembre en Madrid se hace esta acción, como otras muchas, pero carros de acción social, alimentos, se pide alimentos para muchas familias que parece que ahora hablamos de que ya la crisis está dejando paso a un crecimiento leve. Bueno, pues hay muchísimas familias, muchísimas, en España y en Castilla y León que lo están pasando realmente mal. Lo bueno que tiene es que va a quedar en la propia provincia, no va a ir a Madrid ni a ningún lado. Lo de Valladolid va a quedar en Valladolid. Lo de Zamora en Zamora. Sí, sí, claro. En esas organizaciones que reparten alimentos, va a quedar ahí, ¿no? O sea, que pueden estar sin cuidado. Bueno, pues gracias Alejandro. Queríamos darte voz en esta tarea, desde luego solidaria y de ayuda a los más necesitados. Gracias por estar aquí. A vosotros, muchas gracias. Bueno, que nos vamos de gira. Sí, 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 sí. Que ustedes pensaban que ya habíamos terminado. Pero bueno, si tenemos la comunidad más extensa de Europa, lo sabes, ¿no, Alejandro? ¿Cómo no lo vas a saber? La más extensa, bueno, pues hemos estado esta temporada. La anterior estuvimos ya en algunos lugares, como Salamanca, Zamora, bueno, pues en esta, Burgos, León. En esta hemos estado en Palencia. Esta semana, el lunes, hemos estado en Ponferrada, en la comarca Berciana, que lo pasamos, bueno, fantásticamente bien como lo hacemos siempre. Y nos reciben con muchísimo, muchísimo cariño. Pues mañana le toca el turno a Valladolid. Estaremos en la Plaza Zorriña. El equipo de Vamos a Ver se pone en marcha. Viajaremos a lo largo y ancho de Castilla y León para celebrar contigo la festividad de tu ciudad. Puedes acompañarnos en directo en la realización del magazine Vamos a Ver. Recuerda, la gira de Vamos a Ver llega a tu ciudad. Este jueves 11 de septiembre estaremos en la Plaza Zorrilla de Valladolid, celebrando las fiestas en honor de la Virgen de San Lorenzo. Volvemos para darles unos consejos que seguro, seguro, segurísimo les van a venir muy bien. También para sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, los hijos de sus amigas, los hijos de gente conocida que empieza hoy, el cole. Yo de pequeño siempre decía, me voy a poner todos los libros el primer día, que me encanta llevar todos los libros porque son nuevos y me los llevo todos juntos al colegio. Y después venían los problemas de espalda. Pues a partir de hoy, y sobre todo desde hace ya un tiempo, en Castilla y León se está llevando a cabo una campaña de higiene postural. Cómo colocarse la mochila, cómo sentarse en el pupitre y sobre todo cómo adoptar posturas higiénicas. Buenas tardes o buenas... Buenas tardes. Iba a decir buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos con nosotros a José Antonio Martín, del Colegio de Fisioterapeutas de Castilla y León, secretario del Colegio de Fisioterapeutas. Tenemos buenos consejos que dar, José Antonio, para los peques de la casa. Yo creo que sí, buenos fenomenales porque los pequeños de ahora serán los adultos del futuro y empezar a trabajar en corregir hábitos posturales incorrectos y cambiarlos o introducirle los que son correctos en un momento en el que los niños están en una etapa de aprendizaje, en el que la curiosidad natural a lo mejor favoreza. Además, favorece eso, pues es el momento de introducir esos hábitos saludables y evitar o incluso erradicar aquellos que son perjudiciales. Les beneficia ahora, como niños, les beneficiará cuando sean adultos. No es casualidad que esté yo aquí con una mochila. Es precisamente uno de los objetos de esta campaña. Una campaña que ya se lleva realizando desde hace un tiempo, que este pasado mayo, si no me equivoco, ha sufrido una serie de cambios y que se va a volver a realizar en este curso escolar. ¿Qué empieza hoy en Castilla y León? Efectivamente, la edición de este año está llena de novedades. Hasta la fecha era una campaña un poco estática, con una serie de carteles, cartelería y una charla casi que magistral del fisioterapeuta en la escuela. Y este año la hemos modificado, la hemos cambiado, hemos dado un cambio radical. Y entonces estamos haciendo una campaña con unas visitas a los centros, que son visitas divertidas. Es una teatralización lúdica, que se busca la participación de los niños, la interacción entre ellos y con el fisioterapeuta. Ayudándonos de un amigo que tengo aquí. ¿Qué se llama? Seguro que tiene nombre, José Antonio. Yo digo que es la mascota de nombre improdunciable, ¿verdad? Se llama Zmurk. ¿Zmurk? Zmurk. Zmurk. Lo llamamos Manolito. Y entonces ello nos permite acercarnos a los niños, el que los niños interactúan con nosotros, el que no se lo tomen como algo tan serio. Y al final el objetivo es que los niños aprendan hábitos saludables para el cuidado de su espalda. Aprendan también aquellos hábitos que son incorrectos y que no deben de realizar. Y otra cosa también muy importante en nuestra sociedad actual, que es una sociedad muy sedentaria, que es conseguir una actitud positiva en los niños hacia la vida activa y sana y el deporte saludable. Yo, por ejemplo, tengo aquí esta mochila puesta. De pequeño siempre es verdad que, por lo menos los padres y profesores, me insistían en lo importante que es andar bien recto y con un peso relativo. ¿Cuál es el peso que pueden llevar los niños? ¿Peso máximo? Depende de la edad. Depende de la edad, claro. En cualquier caso, yo creo que quizá hoy día nos estamos pasando un poquillo, y no voy a criticar el sistema educativo ni nada, pero en mis tiempos llevamos los libros de la mano, mal, etc. Ahora mismo depende de la edad del niño. Pues un niño pequeño, cualquier peso que esté de 3-5 kilos le va a resultar importante. Los niños entran en la escuela en edad infantil con 3 años. O sea, que son muy, muy, muy pequeñitos y ahí conviene que el padre le lleve la mochila. En concreto, pues yo criticaría un par de cosillas. Es cierto que las cinchas del hombro son buenas. Es casi, casi, casi habría que llevarla por encima de la cintura, o sea, que habría que ajustarla un poquito más. A ver. Y luego esta cosa aquí que es muy interesante, que es una banda de pecho, y es muy interesante porque, hombre, los telespectadores no lo van a apreciar, pero seguramente que quien lo lleva, se nota que cambia. Se nota, se nota que sube un poquito, es verdad. Pero en el caso de los niños, yo siempre lo que recomendamos, más que mochilas, que también los pueden llevar, por supuesto, es que he visto que tienen que llevar una gran carga de libros habitualmente a la escuela. Las mochilas de carrito están muy bien, pero no para arrastrarlas. Igual que los carritos de las compras, lo ideal, lo ideal es empujarlos. Hacia adelante, en vez de hacia atrás, ¿no? Así, así, como separar el cochecito del bebé, pero hacia abajo, ¿no? En lugar de arrastrarlos, empujarlos. Pero bueno, en el peor de los casos, llevar colgado un gran peso, no. Me contabas antes de entrar aquí al plató, que incluso son los pequeños, sobre todo por estas visitas teatralizadas que estáis haciendo, estas clases teatralizadas de cómo llevar la mochila, de cómo sentarse, son los que corrigen a sus padres. Efectivamente, además de la educación que se les da a los niños, es cierto que los niños se comportan como unos agentes educacionales magníficos. Y yo tengo las anécdotas de encontrarme en el parque o con la calle, con padres de algún alumno que hemos acudido al centro y me dicen, oye, está un compañero tuyo en el centro, le está enseñando al niño cómo sentarse, cómo llevar la mochila, cómo tal, qué le conviene hacer, qué ejercicios. Y la verdad es que está encantado, pero el que está menos encantado soy yo, porque desde entonces me trae frito, ya no me puedo topar en el sofá, me tengo que sentar bien. Que les corrigen, no, no puedes estar así, tienes que estar más erguido, más recto. En cuanto los ve mal el niño, porque son muy espontáneos y son muy interactivos, se hacen, ay papá, si es que está el fisio en el cole, más fácil que fisioterapeuta, ay papá, es que el fisio está en el cole, he dicho, mira, papá, siéntate a ti, tienes que estar recto, la espalda derecha, tienes que apoyarte. Es fenomenal. Es un entorno inmediato y se consigue un doble objetivo. Trabajamos los niños del presente, los adultos del presente y preparamos a los adultos del futuro para evitar una de las patologías más importantes, más invalidantes y de las que más bajan provocan luego los adultos, que son las lumbalgias. Bueno, pues tenemos que estar contentos con los resultados. Esto además me consta también que vais a estar haciendo a lo largo del curso, este curso que empieza hoy. Ha habido cuenta del éxito, incluso ha sobrepasado las expectativas que nosotros teníamos, porque ha sido muy bien aceptado nuestro amigo Manolito, ha sido muy bien aceptado por los niños, los padres, en correos electrónicos y en contactos de estos casuales en la calle, nos felicitan la acción, piden que se repitan, comparten lo bien que se lo han pasado los niños, los centros a los que hemos acudido, la mayoría están pidiendo que se vuelva a repetir, centros en los que no hemos estado, quieren que vaya porque el boca a boca ha funcionado. Y además es muy interesante repetir las acciones, porque lo que pretendemos es un seguimiento de los niños en lo que es toda la etapa escolar para consolidar esos hábitos que pretendemos enseñarles en la educación primaria de 3-5 años, perdón, en la infantil, en la primaria y en la secundaria, adaptando los contenidos a las capacidades también de niños. No lo mismo un niño de 3 años que un niño de 10-12. Pues, José Antonio, ha sido un placer. Pues muchas gracias. Esperemos que todos estos consejos se lleven a cabo, que los propios niños sean los que manden sobre ellos mismos y que se corrijan. Mandan siempre, son reyes de suelos. Y para finalizar me gustaría agradecer... Rapidito los agradecimientos que nos tenemos que ir. Agradecer a todos aquellos que han participado en esta campaña, en mayor o menor medida, y en el éxito de la misma, porque en especial a aquellos compañeros voluntarios que de manera altruista han empleado parte de su tiempo en educar a nuestros hijos. Pues dicho que da. Muchísimas gracias, José Antonio. A vosotros. Esperamos tu visita dentro de poco para que nos cuentes cosas tan buenas como esta. De acuerdo. Bueno, nos damos nada, un poquitín, dos minutos, tres, a publicidad. Ahora volvemos. ¡Suscríbete al canal! Fíjense ustedes qué monada, nuestra Rebeca Muinelo, cómo viene ella organizada. Muy buenas tardes para una entrevista de trabajo, que es el tema del que vamos a hablar, chicos. Buenas tardes a todos. Buenas. De nuevo, Rebeca, bienvenida a esta temporada. Muchas gracias. Te lo has trabajado, te lo has currado. Claro que sí, que menos. A ver, por favor, levantes usted. Levanta, levanta, sí. Y date la vuelta. Un stand-up. Madre mía. Ahí está nuestra Rebeca. Ahí está. Así se podría ir a una entrevista de trabajo, ¿no, Rebeca? Sí, sí, podría valer. Ahora vamos a hablar un poquito, vamos a ver un vídeo. Es que esta semana es la semana de las primeras veces, también la primera vez de Rebeca. Tu primera vez como reportera. Eso es. Y aparte, una reportera, bueno... Dicha nachera. Dicha nachera. Bueno, lo he intentado. Cuesta con tus cosas, tus cambios de luz. Con estilo. Bueno, como que me queréis, ¿no? Bueno, no te vamos a recibir aquí como tú te mereces. Pero en esta sección que hacemos los miércoles con distintas logueras, lo comenzaba la semana pasada Teresa Torres, hoy tú, Rebeca, queréis incidir en temas como un fondo de armario de conocimientos de moda, ¿no? Eso es, sí. ¿Qué es lo que nunca alguien puede ponerse o qué es lo que alguien debe ponerse sí o sí, si quiere ir correctamente a una entrevista de trabajo? Eso es, sí. Ese es el tema que vamos a hablar hoy porque a veces se nos escapa un poco de las manos los conceptos y es mejor tenerlos bien fijados. Pues ahí tienes tu cámara y dile a los telespectadores que no se pierdan, vamos. No se pierdan lo que vamos a ver ahora, tomen nota. En los tiempos que corren cobra especial importancia la oportunidad de tener una entrevista de trabajo. Hacer frente a esta cotidiana situación no es tarea fácil para nadie. Ante ella nos surgen muchos interrogantes, uno de ellos, sin lugar a dudas, es cómo debemos ir vestidos, qué prendas utilizar, qué colores debemos usar o simplemente qué maquillaje debemos ponernos. Hoy nos hemos venido de compras hasta el corazón de la ciudad para dar respuesta a todas estas cuestiones. ¡Gracias! 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 Una primera opción sería escoger un vestido de líneas rectas como este en color liso. Hay que tener en cuenta que la gama cromática que escojamos debe rondar entre los colores discretos, por ejemplo azul marino, verde oscuro o este tono rojo que casi tira granate. La largura del vestido es la idónea para este tipo de ocasiones ya que es por encima de la rodilla casi a ras y nos va a permitir ponernos un tacón que nos sea cómodo y nos realce a la figura. El hándicap que tiene es que es un vestido sin mangas y debemos procurar siempre cubrir los hombros, por lo que hemos escogido esta chaqueta de estampado tartán que además de cubrirnos y abrigarnos nos va a dar un toque de tendencia. ¡Gracias! 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 Como segunda opción hemos optado por un look con pantalón. En este caso hemos cogido un pantalón palazo que tanto está de tendencia, aunque uno pitillo en la misma tonalidad sería perfecto, al igual que uno negro. Para arriba lo hemos combinado con una blusa blanca vaporosa que siempre va a ser una apuesta perfecta para este tipo de ocasiones y como estamos mirando ya de cara a los meses de invierno hemos optado por ponernos esta chaquetita larga que abriga bastante y nos va a dar contraste con los colores claros del resto del look. Una tercera y última opción sería un vestido estampado como este en colores blancos y negros. Hay que tener en cuenta que no debemos abusar de los estampados y siempre que elijamos uno que no sea muy llamativo y en colores neutros. Este en esta ocasión es perfecto no solamente por los colores sino por la largura de la que hablábamos antes. Además este nos cubre las mangas, es una manga francesa que es perfecta para esta ocasión. Bueno pues al final me he decantado por este look así que nada, yo me marcho que tengo una entrevista de trabajo a ver si tengo suerte. Pues ahí está ese caminar, esos tacones, ese buen hacer, ese estilo. Así se va a una entrevista de trabajo. Eso es. Nos ha gustado eso de que no hace falta ir de traje de chaqueta. A ver, eso es. Sí, eso es algo que quería contar un poquito. A ver, se puede ir a una entrevista con traje, lo que pasa que no es necesario a no ser que el trabajo estrictamente lo pida. Entonces por eso hemos optado por tres looks que son bastante casual pero a la vez son muy elegantes y muy sofisticados. Me gustaría señalar que no hemos hablado de los complementos, por ejemplo. Que no hay que llevar ninguno. No hay que abusar de ellos. Por ejemplo, Cris, tú llevas un reloj con una pulsera, unos pendientes pero ya, tampoco hay que... Sencillos. Sencillos, sí. No hay como en mea, ¿no? Es decir, a mí me sobraría. Pero en mea, ¿no? No, con el corazón, ni bolsas, ni el collar, ¿no? Me sobraría. Eso es. A ver, Rebeca, tú criticas y no pasa nada. No, pero tampoco. Lo justo, no te pase. El collar y la pulsera. Sí, o unos pendientes y un reloj o algo así, o sea, cosas muy... Dos o tres cositas. Sí, pero discretas. Y eso que ayer Moncho Borrajo te cantó. Oye, me cantó los collares. Sí, bueno. Bueno, a lo mejor si quieres desviar la atención de lo que vas a decir. Para eso hay otros trucos. Por ejemplo, llevar escote, que tampoco es adecuado. No es la idea. Los chicos que deberían de llevar. Los chicos que deberían de llevar. ¿Esas armas no? No. 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 No conviene. No conviene. Pero es un caso extremo, yo creo, ¿eh? Bueno, tenemos imágenes de chicos. De chicos también, sí. Ahora, aprovechando que tenemos dos chicos en la tertulia. Bien, pues, majísimos. Majísimos, guapísimos. Informal. Chicos que visten de informal. Eso, que visten de informal. Sí, formal, informal. Vamos a hablar un poquito de las dos cosas. Venga, pues en cuanto podamos, ahí lo tenemos. Estos son los informales, ¿vale? Primero vamos a optar por ellos. Cuando vamos a una entrevista informal no siempre es necesario también ir de traje. Entonces, vamos a optar por blazers de algodón, que son mucho más informales. Con pantalones chinos, que son muy elegantes. También podemos optar por pantalón de traje, pero arriba combinarlo, por ejemplo, con un suéter, con un jersey, también con jerseys cuello de cisne, te pones una blazer encima, que queda muy elegante. Sin corbata. Bueno, con corbata puedes ponértelo y si abajo, por ejemplo, te pones unos chinos, o sea, como que contrastas la parte de arriba con la parte de abajo. Cuando vamos informales, abajo también de zapato podemos ponernos mocasinos sonáuticos, que cuando vas de formal tiene que ser un zapato estrictamente... Aquí quería llegar, en este momento quería llegar yo, Rebeca. Te voy a contar, ¿cuál es mi cámara, por favor? Mi cámara, Samuel, mi cámara. Esto es un comunicado para mi hermano Juan. Si te pones mis zapatos, imagínate que tengo que ir a una entrevista de trabajo. Pues fíjate, yo entiendo que tú tienes un número un poco más, hermano Juan. Yo me tengo que poner unos zapatos para una entrevista de trabajo y estos no valdrían. No, 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 eso es... Estos no valdrían. Son buenos, te juro que son buenos. Sí, 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 yo me lo creo. Me cuesta, pero Juan, tío, si te pones... Uy, qué bronca, Juan, uy, qué bronca. Bueno, que te vuelva las cosas como las deja, que están ahí. Pero bueno, siendo así, esto no vale. No, eso no vale. Esto no vale. Pero aún así que no lo coja, Juan. No. Y el ir demasiado elegante, muy trajeado, con corbata, puede a lo mejor tener el resultado contrario. A ver, depende de la empresa. Depende, claro, es que también uno sabe a qué puesto opta y a qué empresa va. Lo que no es recomendable, por ejemplo, es los trajes negros, que ya están más reservados para la noche o para eventos de, pues, yo que sé, bodas o algún cóctel que tengamos. O sea, es mejor siempre traje azul marino o gris, gris oscuro o gris claro. Son los mejores. Pero el negro, por ejemplo, es demasiado, demasiado. Por ejemplo, no, fuera. Sí, es demasiado. Fuera. Vamos a ver los formales, Rebeca. Vamos a ver los formales para que echemos un vistazo. Aquí están los que yo quiero, lo de trabajar en una funeraria, que es lo que es lo que yo quiero. Pues, por ejemplo, es lo que estaba diciendo. Yo creo que a ellos, a todos los que ha sacado, les cogerían fijos. Yo les cogería. Sí, yo creo que tú. Para trabajar ya es y eso ya. ¿Qué estás diciendo? Este es el marido de Olivia. ¿Vosotros ya estáis? Sí, este es el marido de Olivia. Ay, que siempre va tan perfecto. Claro, es que quería ponerle como ejemplo de inspiración, por si alguna vez, pues, a los chicos nos surgen alguna duda, que le busquéis y que os inspiréis. ¿Cómo se llama? De nombre de pila. No, no sé. Pero Olivia, la de Popeye, ¿qué Olivia? Es que... ¿Y mucho John? No, tampoco. ¿El he pedido a que no le den un palermo? Olivia Palermo. ¿Pero a qué es heredita esta mujer? Es una eat girl. Sí, es una... ¿Tú que dominas el inglés? Eat girl. El top. Una chica que crea tendencia. Ah, vale, pero solo se dedica a eso, que no hay tendencia. Y ella se levanta y dice, voy a crear tendencia. Y la chica... Desayuno, magdalena con chocolate, tendencia. Y lo gorda, y lo gorda. ¿Vosotras con vuestros blogs también creáis tendencia? Sí, claro, bueno, ya está a un nivel, bueno, claro. Pero sí, sí, es casi lo mismo, sí. Aunque el otro día tuvimos un nuevo colaborador que no está muy de acuerdo con vosotras. Pero eso ya es otro canto. Ah, mira, eso yo no lo sabía. Pero quiero hablar con él. Hay que unirlos a todos. Quiero hablar con él. Uy, madre. Puedo tener una mesa redonda y van a salir de aquí chispas. ¿Ya no tenemos más fotos? Nada, no. Hay que remitirse al marido, porque antes era novia, ahora ya se han casado, de Olivia Palermo. Y a Xavier Alonso, que también es un tío muy elegante. Ah, Xavier Alonso también. Pero eso es como opiniones muy personales. Opiniones personales, pero... Con Guardiola. Se encuentran en los rankings de hombres más elegantes, ¿eh? Ah, bueno. O sea, que no es una cosa mía. ¿Y nosotros en qué puesto estamos? Bien, estáis bien. Dejadme pensarlo. Fito se va a casar en breve. Sí, así de claro. Y tan breve. ¿De qué color? Yo, nos dicen qué color va a ir si ha comprado el traje. Se lo ha hecho a medida él, ¿eh? ¿Ah, sí? No lo puedo revelar, porque si no... Juan, no se lo coja. Juan, ahí está. Que no es para ti. Claro. ¿Pero de qué color debería ir? Haz un marino igual sería una apuesta muy buena. ¿Ha sido? ¿Ves? No, no puedo decir nada. Sí, pero parece que sí, ¿eh? Ha hecho el amago. Este es como la... Es que es supersticioso el título, ¿eh? Es impresionante, es impresionante. Bueno, esos son los consejos de nuestra querida Rebeca. Que bienvenida de nuevo a esta temporada. Muchas gracias. Que te veremos en semanas próximas. Sí. Y... Ay, bueno, bueno, bueno. A mí me gustaría, ¿qué os parece si terminamos con ese grupazo? Con ese grupazo. ¿Tenemos tiempo para irnos? ¿No? ¿No tenemos tiempo? No, habladme, habladme porque no sé dónde irme. Vamos a la promo, pero decidme si tengo tiempo porque les tengo preparado una sorpresa a todos los espectadores. Vamos a... No, es que no quiero eso. Quiero la actuación, chicos. ¿Tengo tiempo para la actuación? No la tenemos. Están, 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 no están. No están, decídmelo, me tengo que ir ya. No puedo dejar con The Original. No puedo irme a The Original. No, no, podemos quedar. Vamos a crearte el... No, no, vamos a crearte el... Están ahí, empiezan. Por favor, pueden ir los tanguistas estupendos que les estamos esperando. Es que esto como es un programa en directo y a todos en casa se lo tengo que contar. Y llevamos una semana de locos que me voy a volver loca, de verdad. Entre tanto ir y venir con nuestra turner... Estamos que no estamos, estamos que sí, que no. Estamos que lo tiramos. Si quieren actuar, por favor, vayan al escenario, que lo han hecho muy bien y queríamos despedirnos con ellos. Y que mañana donde vamos a estar. Con la Plaza Zorrilla, ya lo he dicho. Valle y Sole Tango desde 1998. Gracias, Rebeca. Gracias, compañeros. Mañana en la Plaza Zorrilla, en Valladolid, en las fiestas de nuestra patrona, la Virgen de San Lorenzo. Con ustedes, Valle y Sole Tango. Un aplauso y mañana nos vemos. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!